¿Qué es la digitalización del mundo digital? Pues lo principal es entender el mundo digital y cuáles son las tendencias y lo que está cambiando la digitalización del mundo. Y para mí es entenderlo desde el entendimiento de los canales, que es fundamental, el entendimiento del dato y el uso del dato también, y la importancia de los formatos. Y ser capaz de aportar desde esos tres factores, esas tres herramientas, para que el posicionamiento y el brand planner puedan hacer también mejor su trabajo. Y digamos que ese trabajo de posicionamiento sea luego realmente operativo y activable y puesto en marcha de manera correcta. Y yo creo que va un poco por ahí. Entender el mundo digital en esos tres factores me parece fundamental. Sobre todo porque lo que vemos es que cada vez las marcas tienen que estar más cerca de las personas y se habla mucho del customer centric y demás, pero todavía estamos muy lejos de ello. Solo algunas compañías y algunas agencias lo están entendiendo de verdad. Creo que también cobra muchísima importancia el contexto como parte importante de la relevancia. Y el contexto hace que todos los factores sean muy importantes, sobre todo desde el punto de vista del dato. Y luego porque también es verdad que lo digital y lo físico cada vez se dividen menos o se disocian menos y están más pegados en uno al otro. Con lo cual creo que la función del consplaner es fundamental, sobre todo desde el punto de vista de lo digital en nuestra vida.